Nos encontramos aquí en la fachada de la iglesia de San Martín, un hijo de la ciudad de Periódico en Veracruz, donde presenciaremos la profesión del silencio que sale de esta iglesia para hacer un recorrido por varias calles de esta ciudad. Aquí estamos viendo precisamente que sale ya el cuerpo de Jesús para hacer esta recorrida. Vemos las antorchas y vemos la imagen de la Virgen María y pues las demás personas que van a acompañar a esta profesión del silencio. Ahí estamos viendo el ataúd, el cuerpo que lleva a Jesús, el cual ya ha salido de la iglesia para salir a las calles. ¡Feliz de marido! ¡Está haciendo la cabeza! ¡Viea! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!